En coordinación con la Delegación de Cruz Roja Mexicana Culiacán, Cobay se inició hoy el curso de capacitación a brigadistas voluntarios dirigido a 130 alumnos de los 21 planteles de la Zona Educativa 04 de la institución de los municipios de Elota, Culiacán, Cozalá y Nabolato. Esta capacitación que la Cruz Roja Mexicana hoy les ofrece, nos ofrece, nos va a empoderar, van a ser individuos que van a tener la capacidad de atender una problemática, de coadyuvar a una circunstancia que puede salvar vidas, que puede mejorar la situación de su entorno. El director general del colegio, Sergio Mario Arredondo Salas, agradeció al presidente de Cruz Roja Mexicana Culiacán, Héctor Orrante Acopel, la amplia disposición del Cuerpo de Socorristas de formar a nuevos brigadistas entre los jóvenes de Cobay.